A nivel mundial, más de 12 millones de personas son víctimas de trata. El sector más vulnerable son mujeres, niñas y adolescentes que representan el 70% de los casos, según la Organización de las Naciones Unidas. Mendicidad forzada, explotación sexual, matrimonio y trabajo forzado son algunas modalidades que violentan los derechos de las víctimas, anulando o restringiendo el contacto con su familia o entorno social. Uno de los objetivos que tenemos, como observa la trata, es visibilizar este delito. Lamentablemente sabemos que en el país suceden muchos casos, pero no son registrados y también a las víctimas no se les está dando la debida atención. Según estudios e investigaciones a nivel mundial, es uno de los delitos después de la droga, del tráfico de drogas, sabemos que es uno de los delitos que es muy rentable para las personas que están involucradas en este delito. El Salvador no es ajeno a este flagelo y en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, organizaciones de la sociedad civil sostienen que la ley que regula esta problemática tiene muchos vacíos. Del 2014 al 2018, la Policía Nacional Civil reporta 211 casos, solamente 10 han sido judicializados sin llegar a una condena. Siempre hay una situación por la cual estas personas salen libres, son absueltas del delito. Y el problema es porque no se piensa en la víctima. Se toma en cuenta más la situación del victimario que la víctima y esa es una violación real a los derechos de la víctima. Sostienen que una de las falencias de la ley es que no cuentan con un programa de restitución de derechos, donde el Estado y la sociedad civil logren ejecutar acciones de atención y protección que propicia un nuevo plan de vida para las víctimas. Es necesario el pleno reconocimiento de todas las instancias del Estado salvadoreño sobre la obligación de brindar atención inmediata a las diferentes personas que sufren de esta transgresión que violenta sus derechos fundamentales. Exigen al gobierno la creación de un cuadro de datos para tener un mejor control y seguimiento de cada caso y la asignación de presupuestos para la atención de víctimas de trata. ¡Gracias! ¡Gracias!